Música Al 3 de octubre va a Netra en un foro en el que había una gran parte de representación institucional y era una trobada en representantes de América Latina ella va a fer una afirmación que va a salir a todos los mitjans de comunicación en la cual decía que contractar a dones entre 25 y 45 años no era partidaria y a más que básicamente era un problema Llavors, si entreu a la página web del Cercle d'Empresaris encara se haguéis penjat el vídeo con sus declaraciones A ver, esto vulnera al principio, evidentemente, la igualdad de género que es un derecho fundamental pero a más, aquí nosotros presenten la querella para las sepas declaraciones y también contra el Cercle d'Empresaris y a un munt de empresas que están asociadas a aquest Cercle y que esta organización empresarial no només ella no només la representa dentro de las sepas funcions y dirigeis, es el cap visible sino que a más a más estén davant d'un órgan que intenta crear opinión crear opinión y traslladar aquests missatges a totes las organizaciones y empresas que están asociadas lo que ella ha fomentat, y el Cercle también es la no contractación de las donas en un periodo de la vida, de la edad con una creencia de que son menos productivas Desde la balota ens sumen a esta querella porque estamos ya farts, toda la organización de los discursos de esta dona de cómo promue la discriminación primero va ser en los niños, después va ser que algunos joves no tenían derecho ni al sou mínim interprofesional y ahora se pone en todas las donas de este país colocando la etiqueta de que las donas tenemos una enfermedad que se llama fertilidad y que claro, como tenemos esta enfermedad no podemos trabajar igual que los hombres y eso ya no podemos permitir más eso se ha de parar y se le ha de poner una treba a esta señora y por eso la estamos poniendo en esta querella porque ya estamos farts, y hemos dicho hasta aquí